Muy buenos días a todos, soy Folagor, hoy os traigo un gameplay duelo por equipos en favela, pero bueno, como ya sabéis, aquí está mi cara, este soy yo, soy Folagor, y bueno, espero que os haya gustado, espero no haberos presionado. Y bueno, hoy os traigo un comentario en directo, seguramente me estéis viendo arriba a la izquierda o arriba a la derecha en un cuadradito pequeño, para ver un gameplay que estoy jugando en directo en Xbox, mando negro, mi tele, francotirador, intervention con punta, con munición de punta encamisada, y con la USP de Kukuchi Dáctico. Espero hacerme una mala partida, porque últimamente me están haciendo partidas malísimas, sobre todo en modo warfare 2, se la he cogido tanto, porque yo he jugado bastante más, pero bueno, como os digo. Estoy sin audio, porque no quiero subir la tele, porque os fastidio un poco como a, ups, pensaba que era, os fastidio un poco al hablar, se puede escuchar además renderizado y, o sea, perdón, retrasado y no vale la pena, así que lo hago por vosotros esto. No, 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 no me ha dado ni una asistencia, no entiendo. Bueno, vamos a ver si puedo subir por aquí, no, mejor, quiero subir por el otro lado, porque hay alguien tío esperando. Kid Marker, bien, bien, bien. Me gusta que haya Kid Markers. Bien, 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 bien el cuchillo Dáctico. Bueno, 1200, 1100, 3-1, vamos a ver qué me lo puedo hacer. La gente quería gameplay de Franco, pues gameplay de Franco y además con sorpresa con mi cara. Es un gameplay con mi cara, sí, básicamente, estoy por hacer los, que sé, siempre los directos en mi cara. Comentar si queréis siempre directos con mi cara. Y bueno, es algo, es una propuesta, así que, bueno, darle a like y comentar si queréis gameplay, más gameplays así con mi cara, lives, modo warfare 2, crisis, y bueno, en fin, poco de todo, ¿sabes? Call of Duty 4 también, Black Ops, por supuesto. Ahí con todo el Kiko ese hombre. Vamos a ver. ¿Dónde está la gente? Ahí debajo parece que hay uno. Muy divertido esta clase, la verdad, con comando y cuchillo táctico. Para, por si no te sale buena partida con Intervention, pues hacer mejor partida con la USP y, bueno, sacarte algunas bajas que nunca vienen de más. Y bueno, básicamente era esto. Voy a comentar un poco también qué tal me pareció el torneo de Dual Revolver. Bueno, como seguramente ya sabréis, un finalista. No ganamos, mala suerte. No estuvo en el equipo de Dual Revolver, que prácticamente él es el que ganó. Un equipo muy bien organizado. Le felicito desde aquí, Dual Revolver. Muy buen torneo. Y tu equipo muy bien organizado. No estisteis verdaderamente una paliza. 2-0. Pero estuvo más igualado el Demolición y el, bueno, el tomar la bandera ya al final tiramos los brazos, tal. Me saqué una partida malísima. Fui el peor de la final. No estaba motivado ese día, no sé por qué. La verdad es que los cuartos de final y las semifinales me salieron bastante mejor. Positivo en casi todas. Buscar destruir el desempate de las semifinales contra Vegetto me salió bastante bien. Pero bueno, es algo con lo que hay que jugar. Nunca te salen bien las partidas. Y bueno, en este caso no me salió bien. A ellos les salió bastante bien. Es muy organizado, es Dual Revolver muy bien organizado. Vamos a coger el predito, a ver si me puedo sacar el Harrier 8-1. Bien, ves, bajas. Harrier. Y vamos a ver. ¿A dónde me puedo sacar el Harrier? Vamos a sacarnos aquí. Bueno, mala suerte. No me había fijado. Hay un Harrier en... El otro. Muerto. Bueno, estoy a uno del trade low. A ver si consigo el trade low. Harrier mata, por favor. Y básicamente era eso. Muy buen torneo. Muy bien organizado. Bueno, al principio no era tan... No, no. Al principio. Quedábamos a las 10 de la mañana y hubo algunos problemas. Algunos... Bien, pay flow. Bueno, voy a utilizarlo después porque está a las 130 y dos Harriers. No vale la pena. Bueno, seguramente es que no me deje. No me deje ni utilizarlo el pay flow. Como digo, no vale la pena utilizar... O sea, pero no vale la pena utilizar el pay flow. Y bueno, pues sí, como os decía, comentaba lo del torneo dual revolver. Al principio, algunos líderes del grupo, de los equipos, no pudieron participar. Y a las 10 de la mañana estuvimos casi todos. Faltaron 10 usuarios y unos cuantos líderes. No voy a decir los nombres para no desprestigiar ni nada. No quiero malos rollos ni nada entre ellos. Seguramente... Bueno, más importante... Seguramente sea más importante lo que hicieron que el torneo dual. Siempre sabéis que esto es un entretenimiento. Tampoco hay que picarse demasiado. Y bueno, lo resolvió bastante bien el revólver. Bueno, ya va a acabar. Así que voy a coger el pay flow. Heard Marker. Me gusta, me gusta, me gusta sacar Heard Marker, la verdad. Es increíble. Bueno, pues sí, lo resolvió bastante bien. Los cuartos de final. Al final fueron a las 12 de la mañana o así. Ganamos 2-0 nosotros. Bastante bien todo. Muy contentos. En semifinales... Faltó uno del equipo de Vegetto. Así que fue 3 contra 3. El Demolición lo ganamos conmigo. Luego yo no jugué. Obviamente Proce y Dan eran mejores que yo. Así que ellos jugaron siempre. Luego Rachel y yo estábamos allá ahí. Así que él jugó también el tomar la bandera. Y bueno, perdieron. Mala suerte. No sé cómo fue la partida, la verdad. Porque no la he visto. No la he visto. Tengo que verla. Y bueno, luego jugamos en Buscares Tuir. En los que le metimos realmente una paliza. Fue un 6-0. Un Toma y Daka totalmente. Y tal, y tal. Muy buen... Muy buen ace al final. El 6-0 justo de Dan. Si me estás viendo el vídeo, por favor. Menudo es que se hizo. Y bueno, mala suerte porque no lo conseguimos grabar. Y bueno. Era prácticamente eso. Muy buen torneo. Luego en la final no se nos dio nada bien. A ninguno. Ni a Frozen, ni a Dan, ni a Richard, ni a mí. No se nos dio nada bien. Negativo creo que fuimos casi todos. Menos Dan, creo. Hicimos negativo. Y bueno. Felicitar a Dua Revolver porque hizo muy buena idea la del torneo. Y muy buen torneo que ha hecho. Le felicito aquí desde un amigo. Y desde el lado rival. Muy feliz del torneo que hicimos. Y me gustó muchísimo. Así que espero que lo repita Dua. Y bueno. Espero volver a participar. Y todas esas cosas que se suele decir. Y bueno. ¿Cuánto yo? Por cierto. 19-5. Bueno. No está mal a la partida. ¡Ah! Casi me ha intentado ahí hacer un comando. Y no me ha salido. Como está. Uno detrás. Como habréis visto. Y bueno. Uf. Muy mal. Muy mal. Estoy pesísimo hoy con el Franco. No sé qué cojones me está pasando. Desde el torneo de Dua Revolver. La verdad. Desde la final. No sé qué me pasa. Que estoy. Estoy un poco. Muy, 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 muy mal. Madre mía. Me has quitado. Vamos a ver. Voy a intentar hacer la baja. La última baja. Guapa. 6.904.500. Estamos ya prácticamente. El gameplay está prácticamente acabado. Y vamos. Vamos a hacer la última baja. Otro hit marker. Bien. Me encanta. Me encantan los hit markers. 7.100. 4.700. Tengo una aturdidora. Voy a aturdir. Para ver si puedo conseguir hacer. Una buena baja. 7.200. Tienen que estar por aquí. ¿Dónde están? Mierda. No me maté. 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 Uf. ¿Dónde están? Vale. Me caigo. Bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno. Disparar por disparar. Pero bueno. Y bueno. Se acaba de acabar el gameplay. Espero que os haya gustado. Como digo. Comentar y darle a like. Si queréis más gameplays 2.0. Como veis. Bueno. A doble baja. Que así. Uno. Pero bueno. Comentar si os gusta. Como os digo. Y bueno. Un poco más. Es que decir. 19.7. Bueno. No está mal la partida. Y espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.